Pasajeros que llegan Atención en la terminal, atención en la terminal, Fernando López Fernando López, return to terminal 8 Seen las ciencias de storage, and I'll play it Bienvenido a Houston, Texas Ya están automatizados para los que son de Texas Ah, sí? Derecho Derecho Este residente, sus ciudadanos, están estos kioscos Ponen su pasaporte Y es rápida su salida De hecho, estos cuatro años van a visitar Las ciencias de hoy Las ciencias de Argentina Seis un residente, una vez previamente De hecho, por favor, en esta tendencia ya pasamos al security line en Houston, ya vamos a nuestra primer conexión ¿como? hay un rubis, un headphone hop vamos a ir a nuestra conexión en el aeropuerto a la sala E7 y estos kioscos para shopping, 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 shopping todo el tiempo vamos viendo a ver que más pues corriendo pero ya estamos aquí en nuestra salita esperando el siguiente vuelo estamos a punto de tomar el vuelo en Houston a Frankfurt ya los pilotos ya se acaban de meter, esperamos que no estén deprimidos que han tenido muy buen descanso y bueno estamos comiendo un corn dog de Antian pero resulta que nos echaron a perder, entrar a nuestra salita íbamos a entrar a la sala United Club pero ya no nos dio tiempo, estaba muy justo porque migración se tardó horas, horas en migración una hora en pasar no más, una hora había muchísima gente, dos agentes de migración atendiendo para todos ahorita compramos esto unos de canela y vamos a esperar, ya estamos aquí en la sala para esperar el vuelo bienvenidos a La Habana este es el Aeropuerto Internacional José Martí ¿qué? ¿no? sí ya pasamos migración ahí nada más gracias